Sexto día de la infructada de Navidad, fiesta de la Sagrada Familia de Jesús, María y José. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. A Cristo, el Hijo de Dios, que vivió sumiso a María y a José, venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo, el Hijo de Dios, que vivió sumiso a María y a José, venid, adorémosle. Era pobre y silenciosa, pero con rayos de luz, olor a jazmín y a rosa, y el niño que la alborosa, es la casa de Jesús. Un taller de carpintero y un gran misterio de fe, manos callosas de obrero, justas manos de hombre entero, es la casa de José. Había júbilo y canto, ella lavaba y barría, y el arcángel, saludando, repetía noche y día, casa del Ave María. Familia pobre y divina, pobre mesa, pobre casa, mucha unión, ninguna espina, y el ejemplo que culmina en un amor que no pasa. Concede, Padre, Señor, una mesa y un hogar, amor para trabajar, padres a quienes querer, y una sonrisa que dar. Amén. Los padres de Jesús solían ir todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los padres de Jesús solían ir todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Jesús iba creciendo en sabiduría y en estatura, y la gracia de Dios estaba en él. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor. Cielos, bendecid al Señor. Aguas del espacio, bendecid al Señor. Ejércitos del Señor, bendecid al Señor. Sol y luna, bendecid al Señor. Astros del cielo, bendecid al Señor. Lluvia y rocío, bendecid al Señor. Vientos todos, bendecid al Señor. Fuego y calor, bendecid al Señor. Fríos y heladas, bendecid al Señor. rocíos y nevadas, bendecid al Señor. Témpanos y hielos, bendecid al Señor. Escarchas y nieves, bendecid al Señor. Noche y día, bendecid al Señor. Luz y tinieblas, bendecid al Señor. rayos y nubes, bendecid al Señor. Bendiga la tierra al Señor. Ensálselo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecid al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. manantiales, bendecid al Señor. Mares y ríos, bendecid al Señor. Cetáceos y peces, bendecid al Señor. Aves del cielo, bendecid al Señor. Fieras y ganados, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecid al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor. Siervos del Señor, bendecid al Señor. Almas y espíritus justos, bendecid al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor. Ensalsadlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensalsémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo, alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Jesús iba creciendo en sabiduría y en estatura, y la gracia de Dios estaba en él. Su padre y su madre estaban maravillados de lo que se decía de él. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Su padre y su madre estaban maravillados de lo que se decía de él. Del Libro del Deuteronomio Honra a tu padre y a tu madre. Así se prolongarán tus días y te irá bien en la tierra que el Señor, tu Dios, te va a dar. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú que fuiste obediente a María y a José, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, vivid sumisos unos a otros como lo pide el respeto debido a Cristo. Las mujeres deben someterse a sus maridos como si se sometieran al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia y salvador de ella que es su cuerpo. Ahora bien, como la iglesia está sometida a Cristo, así también las mujeres deben someterse en todo a sus maridos. Y vosotros, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia y se entregó a la muerte por ella para santificarla, purificándola en el baño del agua que va acompañado de la palabra, y para hacerla comparecer ante su presencia toda resplandeciente, sin mancha ni defecto, ni cosa parecida, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Amar a su mujer es amarse a sí mismo. Nadie aborrece jamás su propia carne, sino que la alimenta y la cuida con cariño. Lo mismo hace Cristo con la iglesia porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Gran misterio es este y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. En resumen, ame cada uno a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Y vosotros, hijos, obedeced a vuestros padres como lo quiere el Señor, pues esto es lo justo. Honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa para que te vaya bien y vivas muchos años sobre la tierra. Y los padres, por vuestra parte, no exasperéis a vuestros hijos, sino formadlos y educadlos según el Espíritu del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vosotros, hijos, obedeced a vuestros padres como lo quiere el Señor, pues esto es lo justo. Honra a tu padre y a tu madre. Jesús bajó a Nazaret con María y José y vivía sumiso a ellos. Honra a tu padre y a tu madre. Nazaret es la escuela donde empieza a entenderse la vida de Jesús. Es la escuela donde se inicia el conocimiento de su Evangelio. Aquí aprendemos a observar, a escuchar, a meditar, a penetrar en el sentido profundo y misterioso de esta sencilla, humilde y encantadora manifestación del Hijo de Dios entre los hombres. Aquí se aprende incluso, quizá de una manera casi insensible, a imitar esta vida. Aquí se nos revela el método que nos hará descubrir quién es Cristo. Aquí comprendemos la importancia que tiene el ambiente que rodeó su vida durante su estancia entre nosotros y lo necesario que es el conocimiento de los lugares, los tiempos, las costumbres, el lenguaje, las prácticas religiosas, en una palabra, de todo aquello de lo que Jesús se sirvió para revelarse al mundo. Aquí todo habla, todo tiene un sentido. Aquí en esta escuela comprendemos la necesidad de una disciplina espiritual si queremos seguir las enseñanzas del Evangelio y ser discípulos de Cristo. ¿Cómo quisiéramos ser otra vez niños y volver a esta humilde pero sublime escuela de Nazaret? ¿Cómo quisiéramos volver a empezar junto a María nuestra iniciación a la verdadera ciencia de la vida y a la más alta sabiduría de la verdad divina? Pero estamos aquí como peregrinos y debemos renunciar al deseo de continuar en esta casa el estudio nunca terminado del conocimiento del Evangelio. Mas no partiremos de aquí sin recoger rápida casi furtivamente algunas enseñanzas de la lección de Nazaret. Su primera lección es el silencio. ¿Cómo desearíamos que se renovara y fortaleciera en nosotros el amor al silencio? Este admirable e indispensable hábito del Espíritu tan necesario para nosotros que estamos aturdidos por tanto ruido tanto tumulto tantas voces de nuestra ruidosa y en extremo agitada vida moderna. Silencio de Nazaret enséñanos el recogimiento y la interioridad enséñanos a estar siempre dispuestos a escuchar las buenas inspiraciones y la doctrina de los verdaderos maestros. enséñanos la necesidad y el valor de una conveniente formación del estudio de la meditación de una vida interior intensa de la oración personal que sólo Dios ve. Se nos ofrece además una lección de vida familiar que Nazaret nos enseñe el significado de la familia su comunión de amor su sencilla y austera belleza su carácter sagrado e inviolable lo dulce e irreemplazable que es su pedagogía y lo fundamental e incomparable que es su función en el plano social. finalmente aquí aprenderemos también la lección del trabajo Nazaret la casa del hijo del artesano como deseamos comprender más en este lugar la austera pero redentora ley del trabajo humano y exaltarla debidamente restablecer la conciencia de su dignidad de manera que fuera a todos patente recordar aquí bajo este techo que el trabajo no puede ser un fin en sí mismo y que su dignidad y la libertad para ejercerlo no provienen tan solo de sus motivos económicos sino también de aquellos otros valores que lo encauzan hacia un fin más noble. queremos finalmente saludar desde aquí a todos los trabajadores del mundo y señalarles al gran modelo al hermano divino al defensor de todas sus causas justas es decir a Cristo nuestro Señor de las alocuciones del Papa Pablo VI alegraos trabajad por vuestra perfección alentaos unos a otros tened un mismo sentir y divida en paz cantando y alabando al Señor en vuestros corazones lo que hacéis hacedlo con toda el alma como para servir al Señor y no a los hombres cantando y alabando al Señor en vuestros corazones del Evangelio según San Lucas sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua cuando cumplió los doce años subieron como de costumbre a la fiesta pasados aquellos días ellos regresaron pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo advirtieran creyendo que estaría en la caravana y tras hacer un día de camino lo buscaron entre los parientes y conocidos pero al no encontrarlo se volvieron a Jerusalén en su busca al cabo de tres días lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros escuchándoles y haciéndoles preguntas todos cuantos le oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas cuando lo vieron quedaron sorprendidos su madre le dijo hijo ¿por qué nos has hecho esto? tu padre y yo te hemos andado buscando llenos de angustia él les dijo ¿y por qué me buscabais? ¿no sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre? pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio Jesús volvió con ellos a Nazaret y vivió sujeto a ellos su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón Jesús crecía en sabiduría en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús ilumínanos Señor con los ejemplos de tu familia y dirige nuestros pasos por el camino de la paz bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ilumínanos Señor con los ejemplos de tu familia y dirige nuestros pasos por el camino de la paz adoremos a Cristo hijo del Dios vivo que quiso ser también hijo de una familia humana y supliquemosle diciendo Señor Jesús tú que quisiste ser obediente santificanos oh Jesús palabra eterna del Padre que quisiste vivir bajo la autoridad de María y de José enséñanos a vivir en la humildad y en la obediencia Señor Jesús tú que quisiste ser obediente santificanos maestro de los hombres que quisiste que María tu madre conservara en su corazón tus palabras y tus acciones enséñanos a escuchar con corazón puro y bueno las palabras de tu boca Señor Jesús Señor Jesús tú que quisiste ser obediente santificanos oh Cristo tú que creaste el universo y quisiste ser llamado hijo del artesano enséñanos a trabajar con empeño y conciencia en nuestras tareas Señor Jesús tú que quisiste ser obediente santificanos oh Jesús que en el seno de tu familia de Nazaret creciste en sabiduría estatura y gracia ante Dios y los hombres concédenos crecer siempre en ti que eres nuestra cabeza Señor Jesús tú que quisiste ser obediente santificanos gracias a Jesucristo somos hijos de Dios por eso nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios nuestro que has querido darnos en la sagrada familia ejemplos preclaros de virtudes domésticas concédenos saber imitar su vida y su amor recíproco para que un día podamos ir a disfrutar con ella de la alegría eterna de tu morada por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos amén el Señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima